Muy amados amigos, contentos de estar aquí en este bonito lugar y con esta bonita gente. Hace un año el 4 y 5 de mayo por acá no vimos trabajando y ayer me dijeron, se llama Lo que te queda, como ahorita lo conocemos, claro que sí, me deciden que hacerse por ellos por acá también trabajando para ustedes y que bueno, que todavía recuerden la música de todos los grupos que estamos participando aquí arriba del escenario musical. Pásenlo bonito, diviértanse, vayan pensando qué nación quieren escuchar y nos dicen y antes que dé volvada. Vámonos con esta canción que es Lo que te queda y conocemos a los compas de esta mesa. ¡Adiós! Vámonos con esta canción que es Lo que te queda y conocemos a los compas de esta mesa. Lo que te queda y conocemos a los compas de esta mesa. Vámonos con esta canción que es Lo que te queda y conocemos a los compas de esta mesa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!